Hola, encantado, un placer. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Pero esto, aparte de romperte la puerta, fumar cosas desagradables en la escalera, peleas... Claro, ya no solo que ocupen algo de manera ilegal, sino que además generan delincuencia, mal ambiente... Literalmente no tenemos un puerta, ¿eh? Sí, sí, la puerta está rompiendo realmente... ¿Y cuánto tiempo lleváis así? Bueno, yo llevo tres años que solo te llevo... ¿Tres años? Yo para siete. ¿Y qué respuesta os da la administración? ¿Os dicen algo? ¿Os dan alguna...? En vía judicial. En vía judicial y ya está. Cuando pasa algo, llamáis, y viene alguna patrulla... Patrulla... Pero vienen, se lo llevan, y vuelven otra vez, y otra vez, y cada día lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya está, ese es el cuento de siempre. ¿Cuántos años trabajando para pagarte el piso? Yo estoy en ello. Pero toda una vida trabajando, para que ahora tengas que ver cómo debajo de tu hogar, donde has construido o no, tu día a día, no puedas descansar ni estar tranquilo. Muchas veces les digo 20 al bajos de mi casa y lo miras, y entonces ves si pasa o no pasa, eso es claro, porque no nos inventamos nada, qué necesidad tenemos. O sea, los que están ocupando el piso abajo, ¿cuántos son? El padre, la madre, dos hijas y un hijo. ¿Y los hijos son mayores ya? El pequeño, que el madre, no sé si tendrá 18 años, se lo han llevado varias veces. Varias veces detenido. Varias veces detenido. Es el que genera más mal ambiente, más miedo, y etcétera. Una vez vinieron los Mossos, y vinieron porque se ve que sacó un cuchillo que quería hacerle algo a la hermana, bueno, unos gritos, unas historias, se lo llevaron a un esposado, no es la primera vez. Eso me dicen ellos, es que aquí antes siempre se ha vivido muy bien. Eso es lo que está pasando en muchos barrios de Cataluña, ¿no? De cómo antes eran barrios seguros, tranquilos, donde la gente humilde podía vivir tranquila, con gente de bien, y cómo se han ido degradando todos los barrios, paulatinamente. A peor que vas y no hacemos algo, ese es el problema. Nosotros, lo que es el cuarto de los contadores... Ya claro, ellos lo saben perfectamente, están pinchados y no pasa nada. Yo he denunciado en Endesa, no sé si al mes, tres veces cada mes. Y aquí nadie viene, tampoco. Yo cuando fui la primera vez a ver a la asistenta, me dejó caer, que había muchos pisos vacíos, pero que ellos no tenían. Vamos, veniendo a decir que, oye, si no puedes pagarte alquiler, vete a ocupar, porque hay muchos y no te va a pasar nada. Pero bueno, me compro un piso con toda la ilusión del mundo. A mi hija le gustaba, porque tiene mucha luz, porque no sé qué. Y me encuentro que debajo, pues, bueno, nos ocupas, que no nos dejas vivir. Entonces te sientes impotente, maltratado, no sé, no crees en las leyes, porque para nada. Porque ya ves que no... No desesperes. No, otra cosa no. Que nosotros, de verdad, si tenemos algo claro, es trabajar para gente de bien, trabajadora, que se ha esforzado durante muchos años. Así que, oye, gracias por tu tiempo. No, a vosotros, a vosotros, por darnos voz, porque la verdad que estamos, pues eso, muy abandonados siempre. Se agradece muchísimo. A eso estamos y seguiremos peleando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!